Acercándome al metro de Quito, vemos este hermoso edificio que está por terminar. Así que comienza aquí mi aventura. Para las personas de la tercera edad tenemos una entrada preferencial. Aquí me están dando paso. Gracias mi amigo. ¿Cuál? Aquí aprieto vestíbulo y me va a enviar la... Le estoy acercando para iniciar mi... Tengo que enseñarle a mis nietos, pues a mi esposa no me ha de creer. Acá estamos, menos válida. Ahí ve, se aplastó. Me estoy dirigiendo a Quito, ya asesorado por una señorita de aquí del metro. Y ahí cojo las gradas. Como les dije aquí, me voy en asesor, soy persona preferencial. Amigos, aquí estoy ya en el metro, dirigiéndome la sección de personas de la tercera edad y movilidad reducida. Así que aquí veanme en esta nueva aventura. Ese ruido no es terremoto. Es la llegada del... Es la llegada del... Ahí va llegando a mi metro. Amiga... Llegando al metro, jajaja, con otras personas de la tercera edad. Aquí, amigos, ya subido en el famoso metro con otro compañero de... De vuelo, casi de la tercera edad, le falta solo unos 50 años para estar aquí. Aquí, Eduardo Naranjo, ya es el metro. Amigos, como viaja la gente, contenta, feliz. Yo más feliz para... Próxima estación, Universidad Central. Vamos a llegar ya a la Universidad Central. Estamos en la Universidad Central, amigos. Acabo de llegar a la estación Kitumbe, y aquí la gente descargándose. Y acá está nuestro querido troll que me trata a las de estas instalaciones. Y la gente aquí esperando el regreso de Kitumbe. Tengo que ir más rápido para poder llegar a tiempo. A la estación de regreso. Y aquí estamos viendo la estación de Kitumbe. Precaución, suba que este es el último metro que va hacia el norte por ahora. Y aquí estamos todos los... Aquí la preferencial. Y llegando el metro que nos va a llevar nuevamente hacia el norte. Manejado por una señorita. Salude, salude. Nuevamente, ingresamos al sitio reservado para la tercera edad. Miren aquí todas las personas que nos va a llevar nuevamente hacia la estación del norte. Y aquí con la novelería de subir lugar al metro. Y el centro va lleno hacia la estación del norte. Llegando a la carolina. Nuevamente. Están las famosas escaleras. Y aquí llegando nuevamente al ascensor que gentilmente mi amiga me abre. Aquí saliendo del metro después de un viaje puntífero hacia Kitumbe. Este es el entorno. Este es el entorno. Este es el entorno. Gracias por ver el video.